evolución es su gestión organizacional con otras plataformas aquí una demostración de una inspección técnica a través de nuestras plataformas móviles una manera de hacer amigable intuitiva y evolucionar la forma de hacer actividades ya sean técnicas como de seguridad en este caso vamos a hacer una demostración con una revisión a un escritor portátil características importantes nuestras plataformas que le damos una estandarización a los textos en este caso identificar un ejecutor como también las fechas horas exactas de cuando se hace la actividad en forma fácil y simple que mejor que meter datos georreferenciados como la ubicación satelital del dispositivo o este caso el sistema inspeccional algo muy importante en áreas extensas de faenas o grandes industrias donde los positivos están alejados captura de imágenes en directo para justamente resguardar o respaldar la el estado actual de los sistemas que hago inspeccionar uso de códigos qr sintetizar toda la información del dispositivo en un solo código evitando errores del traspaso informativo información compiladas una codificación única estándar donde se tiene toda la información base de un dispositivo que estemos inspeccionando agregamos obviamente podemos agregar preguntas estandarizadas que cumplen las normativas o estándares internacionales respuestas a un sistema meter y meter toda la información importante y relativa y digamos de un equipo esas son todas las partes de las ventajas y virtudes de trabajar con plataformas móviles el margen de error se reduce a un prácticamente a un 0,1% no habiendo variables a criterios personales meter informaciones extras a criterio obviamente de un técnico o un especialista con campos específicos para ello eso también potencia la recolección de la información y todo desde la palma de la mano del usuario como garantizamos la firma digital del técnico del especialista nuestras aplicaciones también nos permiten eso en directo con la tecnología táctil obviamente esto y si queremos garantizar la recepción o la satisfacción de un cliente durante la ejecución de la actividad le podemos poner su cambia en día o la credencial interna que tenga la empresa mandante o nuestro cliente lo cual nos garantiza notificación plena de quién es el usuario y cliente que está recibiendo y dando visto bueno a esta actividad también le podemos pedir a nuestro cliente que apruebe con su firma táctil en nuestro mismo smartphone la actividad o la recepción de la actividad un montón de funciones información todo recogido a través de la palma de la mano necesitamos excesos papeles criterios y todo esto se envía online a una dirección de correo que puede quedar en forma abierta como se muestra en la demostración o predeterminada automáticamente en la aplicación guardamos todo esto y aquí en la gran evolución de que toda esta información dinámica se compila automáticamente en formatos predeterminados como pdf o en excel para ayudar a las tabulaciones de planificadores etcétera y qué mejor que todo se compila en cosa de minutos información enriquecida el terreno y exitosamente llega online a donde debe llegar a la supervisión que debe llegar evitamos pasar con un computador por lo cual se optimizan los tiempos de respuesta y de terreno un documento único enriquecido con información y que más toda la palma de la mano de nuestro usuario y trabajadores esa es la magia trabajar con nuestras plataformas móviles estos fueron solamente unas funciones básicas en la demostración podemos agregar una infinidad de funciones súper como que el administrador mande específicamente tareas a los dispositivos móviles de quien corresponde en jefaturas supervisores la difícil tarea por ejemplo de administrar las bodegas y famoso inventario pero hay una plataforma podemos calcular disponibilidad de espacio el área de almacenamiento la codificación de los materiales todo a través de la misma tecnología usando nuestros portátiles o tablets usando los mismos lentes para los códigos de barra de los productos inventario de forma automática por ejemplo seguir con un checklist de equipos sistemas como vehículos maquinaria o sea todos seguimos la misma dinámica de la portabilidad de transformar todos estos excesivos papeles en documentos digitales y que siempre van a estar disponibles para auditoría ya que está siempre todo sostenido en la nube ese es parte de todo lo que podemos hacer y mucho más con nuestras plataformas móviles